...como que apretando todo lo concerniente a lo electoral, a lo político, a la campaña. Y nosotros queremos voltear la mirada hacia la nómina del Ministerio de Obras Públicas. Ustedes saben que por siete años estuvo dirigido por Gonzalo Castillo. Hay un comportamiento a subir la nómina tan pronto. Gonzalo Castillo anunció y formalizó su precandidatura. Desde agosto, y vamos a poner en pantalla cuál era la nómina que había, cuánto ascendía en montos, en agosto, en obras públicas, había, por ejemplo, Ricardo, 5.469 empleados en agosto, con salarios que ascendían a 142.3 millones de pesos. ¿Eso era agosto? Sí. Ahora en enero, el comportamiento ha sido a la alza de la nómina en obras públicas. Hablamos de que hay 5.818 empleados, 5.818 empleados, hablamos de 1.350 más, y sueldos ascendentes a 160.7 millones de pesos. Casi 20 millones han subido la nómina en obras públicas en menos de seis meses. Más de 19 millones de pesos en menos de seis meses. No hay que ser adivinos ni demasiado sabios para entender de qué se trata. 18.3 para ser exactos. En un país democrático eso es impensable. Y no estoy hablando de un país desarrollado, es un país con mínimo respeto a las reglas democráticas. Ya sabemos por qué. ¿Qué significa el juego de la nómina frente a los procesos electorales? Mucha de esa gente lo sacan a los cuatro meses después. Sí. Eso es solo un bulto momentáneo para el proceso electoral. Y los mismos que son beneficiados habrán de saber que están siendo colocados allí con un objetivo claro. Es lo que se llama el instrumento voto. Y eso ha sido una práctica en este lamentable país institucionalmente hablado. No puede ser fortuito que el Ministerio de Obras Públicas haya incrementado casi 19 millones de pesos en su nómina en apenas cinco meses y unos cuantos días. Entonces yo creo que las autoridades de la Junta Central Electoral deben de también tratar de fiscalizar porque no se está realizando una competencia leal. Y es el comportamiento en muchas de las nóminas. Hay una institución que entró ayer Ricardo y que ha creado una nominilla públicamente hablando de tres millones y tantos de pesos. Hay que decir que alguna gente no se ha dado cuenta que estamos llegando a una etapa en la que algunas cosas son intolerables. Y no se toleran porque ya la cultura política, la conciencia ciudadana, la participación de mucha gente ya no te lo va a aceptar. Esa vieja maña de la montonera que Balaguer reinauguró y los otros siguieron haciendo después. Señores, eso no va a aprender. Y si ocurre que se dan situaciones sobre esa base, entonces ustedes saben cuál ha sido la respuesta. Solo hay que ver América Latina. Entiéndanlo, las personas y sobre todo los órganos que deben de tener control en esto. La Junta Central Electoral. Cuando la Junta me dice, hay que esperar que por moto propio, es decir, poniéndole un velón, abriéndole la Biblia, un salmo, para que ellos por arrepentimiento dejen de hacer algunas malamañas, así malamañas, que son mala práctica ética y jurídica. Señores, es la Junta que tiene que poner orden y decir, no, eso no. Y hay que aclarar, Ricardo, que esos son empleados fijos. Obras públicas también tienen una nómina de militares, otra de empleados contratados, está la de empleados para pensión, y esta es la de nómina de empleados fijos. O sea, pudieran decir, no, porque estamos haciendo más construcción, estamos asfaltando, póngalo en contratados. No tiene que fijarlo. 19 millones de pesos. Ustedes pueden observar en las carreteras, que de repente empiezan a limpiar y a cortar hierba de una pulgada, y vuelven y las recortan otra vez, porque la idea no es hacer ningún tipo de trabajo que no sea. Aumentar la nómina con fines, puramente es electorero. El comportamiento es preocupante. Pero claro que sí, y en una democracia eso se llama inequidad y desigualdad en las armas. Son totalmente improcedentes estas prácticas en un país cualquiera. Mira, yo estoy hablando hasta de Guatemala, no estoy hablando de un país súper desarrollado, yo estoy hablando de El Salvador, yo estoy hablando de Perú, yo estoy hablando de Costa Rica. En Costa Rica eso es impensable, impensable que ocurra. Entonces aquí están jugando con fuego permanentemente. El día que le tomen la calle al gobierno y a los ricos de este país, que no se quejen, porque llega un momento que la gente se harta. Cuando le tomen la calle, después nos digan que hay que los medios institucionales, se va a barrer con todo, como pasó en Chile. No sigan jugando con candela. Pero en el paredón de críticas, precisamente por este tipo de práctica, está el Plan Social de la Presidencia. Y es que el Plan Social de la Presidencia ha licitado, ha llamado al concurso nacional, ahora para el mes de enero, pero hay que aclarar que tanto los electrodomésticos, que ascienden a unos 400 millones de pesos, como los alimentos, que tienen 500 millones de pesos como costo, serían entregados por los suplidores en marzo, abril, que es cuando cierra el proceso de licitación. O sea, que estarían listos para ya, previo a la campaña o a las elecciones presidenciales y senatoriales o congresuales, como querramos decirle. Bueno, la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guava, ha justificado esto, ha dicho que la ley electoral, incluso hace hincapié de que ellos están exentos de cumplir con estos señalamientos de la ley y que pueden entregar. De hecho, hay gente justificando, diciendo que el año pasado entregaron una cantidad similar de electrodomésticos. Y es cierto, es cierto, pero no entregaron 500 millones de pesos en alimento para esta fecha del año pasado. Y peor aún, en diciembre se licitaron alimentos por más de 1.800 millones de pesos. ¿Por qué un mes después hay que licitar 500 millones más? El año pasado eso no se hizo. Bueno, lo primero que hay que decir es que la primera institución que sabe que es eso es la Junta Central Electoral. Y lo segundo es que los funcionarios saben que están violando la ley y saben que están participando en un proceso con una tremenda desigualdad de armas, de recursos, de posibilidades. Ellos más que nadie saben que están violando la ley, pero como saben que no les va a pasar nada y que la Junta solo va a pedir por oración que ellos dejen eso, apelando a los salmos, repito, y al evangelio, los funcionarios hacen lo que les da la gana. Eso no es posible en un juego democrático donde haya igualdad de posibilidades y de armas. Eso no es posible. Por eso ellos se ríen y dicen, no, pero que nadie me puede prohibir esto, porque como que es de la bondad del corazón de ellos. Eso es instrumentalizar los recursos públicos en favor electoralmente de los candidatos oficialistas. Además, el Estado no está para dar electrodomésticos y comida. Eso viola la ley totalmente, la viola de arriba abajo y viola la Constitución porque la Constitución tiene un pedacito que dice igualdad y equidad en los procesos y ustedes lo están rompiendo. Vamos a escuchar lo que dijo Iris Guava y también el presidente de la Junta Central Electoral sobre este tema. Nosotros estamos siguiendo una línea programática de nuestro plan anual de compras y como cada año hacemos lo mismo. Cada año esperamos que nos asignen los fondos para nosotros publicar. Ustedes saben que un proceso de compras es un proceso largo, mínimo de 70 días, y en el caso de los electrodomésticos es más largo, porque aquí no fabricamos electrodomésticos. Por tanto, hay que esperar plazos de 90 y hasta de 150 días para que los empresarios entreguen. En lo que tiene que ver con favorecer a nombre del gobierno, de personas con electrodomésticos, eso se puede prestar o se podría prestar cuando menos a una confusión. Bueno, y de inmediato, reacciones en todos los sectores con respecto a esta licitación que se presta a malinterpretación por la época en la que estamos. Ahora, yo le voy a decir algo a usted de todo corazón y con el mayor respeto. ¿Usted cree que si yo soy miembro de la Junta Central Electoral, yo me voy a quedar así? Si yo soy presidente de la Junta Central Electoral, yo voy a apelar a la divinidad para eso, o a la moral de quienes están violando la ley. Oiga, yo lo freno o me voy de ahí. Y se lo está diciendo un simple, inmortal y común espermatozoide dominicano. Yo lo freno o me voy de ahí. Yo lo paro o me voy de ahí. Es que a este país le falta carácter en nombre de Dios. Le falta carácter a la gente que está en las instituciones públicas. Yo lo paro y lo freno en seco. Un común inmortal ciudadano, ahora un agente de poder y de nombraría, de renombre y hasta de nobleza, como son los miembros de la Junta, no pueden decir no, eso no se puede. Esto ha generado una especie de debate entre la oposición y el oficialismo. Vamos a escuchar lo que dijeron algunos políticos sobre este tema. Tenemos hoy a funcionarios públicos de diferentes índoles haciendo que dirigen entidades públicas, dirigiendo política provincia por provincia. Tenemos entidades públicas utilizando los recursos públicos en su libertad. Ha sido una práctica recurrente del PLD para comprar voluntades, para torcer procesos electorales. Siempre ustedes saben que hay sus querellas. La experiencia me dice eso. Sobre todo aquel partido u organización que no tiene posibilidades de ganar porque el PLD va a ganar las elecciones municipales. La oposición en realidad todo lo que hace el gobierno quiere empañar. Y sobre todo porque estamos en una campaña electoral, todo lo que hace el gobierno. Es la labor permanente, no es algo que se está haciendo por tal o cual fecha. Bueno, entonces la situación con respecto al uso de los recursos del Estado, yo creo que se está poniendo mucho más candente. Señores, y oiganme, hay que decir una cosa. Como una buena parte del periodismo perdió su esencia y se dedicó a otra cosa, puede lucir hasta contraproducente y raro que uno diga esto. Pero el papel de nosotros es decir que el cumplimiento de la ley y la obligación de la transparencia son fundamentales en una sociedad para convivir pacíficamente y de forma armónica porque lo otro es selva. Y nosotros tenemos que apelar, decir y reclamar como gente que opina a que se cumpla con la legalidad. No importa cómo se llame la oposición ni la fuñida oposición. Es que tiene que ser equidad, tiene que haber posibilidad de que la gente compite en un plano de igualdad formal en el que uno no abuse de los recursos. Es muy fácil para el que esté en el Estado hacer todo esto y esto nosotros definitivamente que no podemos tolerarlo ni admitirlo como normal, como aparecen esos funcionarios con su cara limpia.